Sapo de la noche, sapo cancionero, que vive soñando junto a tu laguna. Sapo de la noche, sapo cancionero, que vive soñando junto a tu laguna. Hoy falta esa voz melodiosa y alegre, aquel gran abrazo cargado de afectos y esa luz que transmitía sentimientos en cada presentación, interpretando, soñando como ayer, un mundo diferente o subiendo al loco carrusel. No se le puede recordar de otra manera a Marquito, solamente con mucho amor, con mucho cariño, porque él era amor, él su vida era amor. ¿Cómo era ese abrazo que te daba? El abrazo que él te daba era tan sincero, ese apretujón que te daba, que te hacía sentir, que te hacía toping. Y yo le decía, Marquito me vas a romper todo, le decía. Yo tengo los huesos frágiles. De carácter jovial, Marco Antonio de Briggs, desde muy joven, supo llegar con su talento al corazón, ganándose rápidamente gran admiración. Desde los ocho años participaban diferentes arzuelas, así como programas de radio y televisión impulsado por su padre, don César de Briggs, el inolvidable sapo cancionero. Me cuesta decir porque soy bastante primario, bastante bruto. A Marquito lo recuerdo con amor. El recuerdo imborrable de un fanático franjeado tampoco queda atrás. Así como los cientos de homenajes que recibió y las muestras de cariño que cosechó a lo largo de su vida. Yo siempre digo que Marco vivió re feliz. Marco fue re feliz. Marco, yo el recuerdo que siempre voy a tener de Marco es que Marco fue una persona feliz, re feliz. Hasta ahora recuerdo el último día que yo estuve con él, que fue en el sanatorio. Él me hizo el último chiste porque yo le bañé y entonces le dijo al enfermero, viste cómo ella me quiere tocar. Y él estaba en terapia. O sea, él siempre hacía todos los chistes y yo me puse toda colorada. Y obviamente el enfermero también salió ahí, se puso tan colorado. Porque yo me puse toda colorada y cuando me iba a ir me dijo, mamita, quiero decirte que yo no pude haber elegido mejor. Que vos me hiciste muy feliz, ¿no? Y yo le dije, ay, sí, claro que sí. Porque a mí me dio no sé qué. Y al otro día yo amanecí con la noticia. Aquel buen amigo, solidario, afable y compañero, así es recordado Marquitos, quien además de forjar una carrera de estrella, irradió con un corazón noble, sencillo y humilde. Aún con mucho por dar de sí y aportar a la música debido a problemas cardíacos, el 28 de junio de 2009 dejó de existir con solo 45 años de edad. ¡Gracias!